Hola, chamitas de chamitos, pues aquí estoy ya saliendo de ver la Liga de la Justicia y bueno, le tengo que presentar a un super amigo que llegó de Venezuela ¿Hace qué? ¿Hace una semana? ¿Hace tres días? Bueno, hace dos días y llevaba como... ¿Tres meses? ¿Tres meses que no venías? Bueno, como tres meses que no venía y bueno, chamitas de chamitos, le presento a... La diva No A Adrián Bueno, Adrián, ¿qué te pareció Bogotá? ¿Qué te pareció? No sé, la gente... Bueno, me encanta Bogotá, de verdad Y la gente bien especial ¿Y bien especial? ¿El Frío? ¿Qué tal te trató? No, con El Frío no me llevo bien ¿Y la Liga de la Justicia? ¿Qué tal? Es visible Es visible, ¿cómo así? O sea, la puedes ver y la puedes detener, pero no es que una película que ya... Pero a mí se me gustó A mí se me gustó, pues... Bueno, mi preferida de los superhéroes es la Mujer Maravilla Me traje mi camisa de Batman, pero bien Y bueno, amigo, bienvenido a Bogotá Espero que disfrutes, que la pases súper rico ¿Y cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Ah, súper abuelo Bueno, chamita y chamita, ya se va el juego Bueno, le presento a Adrián, de Maracaibo, un súper amigo Bueno, y lo traje a ver la Liga de la Justicia Y la pasamos súper bien Entonces, bueno, chamitas y chamitos Por ahí les estaré mostrando otra cosa Y bueno, voy a hacer un comentario acerca de la película Que me pareció súper bien y por ahí voy a hacer un video acerca de la película Ah, y estoy estrenando nuevos... ¿Tripode? ¿Tripode? No sé, ¿cómo se llama? ¿Sanfisto? Pero no, es súper bien Entonces, estamos aquí en el cine Y bueno, vamos a pasarla súper rico Y vamos a tomarnos un café Típico de Bogotá Bueno, chamitas y chamitos Un saludo ahí a Adrián A todos mis seguidores Saludos a todos Siguiendo Suscríbanse Bueno, por aquí abajo Denle en suscribirse Compartan el video Y bueno, por ahí seguiremos Hablando, charlando, platicando Chao, chao